No se nos borró el audio del video. Es que así amanecen niños como Adrián, con sordera aguda, participa en este concurso para mostrar que en este momento, cuando se pone sus audífonos o implantes cocleares, el hecho de oír más que un quinto sentido le parece un superpoder. Nuestros hijos son auténticos superhéroes. Tiro arco, escucho música, mucha cosa, etc. Con este concurso y estas imágenes, lo que intentamos hacer es aliviar el gran dolor que sienten las familias ante un diagnóstico. Esta fue la reacción de Lucas la primera vez que escuchó, casi como volver a nacer. Él demuestra en este video no temer a nada ni siquiera eso que lo vaya a ver todo el mundo. Sí, ya lo sé. Ya lo sabía. El concurso nace a partir de este superhéroe con audífonos. Lo creó Marbel, a petición de una madre cuyo hijo negaba a ponerse los aparatos. Ahora ya tienen en quién inspirarse, aunque parece que algunos no lo necesitan. Gracias.